Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, tanto Red Bull Racing como Honda van a seguir colaborando a pesar de la salida del motorista japonés de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, será una unión que va a ir más allá de las unidades de potencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace ya más de medio año desde que Honda confirmó que abandonará la Fórmula 1 a finales de la presente temporada y como solución Red Bull Racing anunció la creación de un nuevo departamento denominado Red Bull Power Trains este especialista en unidades de potencia para gestionar sus futuros motores a pesar de aquello, la colaboración entre ambos no va a llegar a su fin para este 2021 bueno, como sabemos, Honda regresó a la categoría reina al automovilismo mundial a principios del año 2015 junto con el equipo McLaren, con el cual consiguió sus mayores éxitos en el pasado, por ejemplo, a fines de los años 1980 y a principios de los 1990 a pesar de las grandes expectativas que tenía, nada transcurrió como se esperaba y ambos pusieron punto final a su relación después de la temporada 2017 luego de tres años de un absoluto calvario bueno, a raíz de esta ruptura, Red Bull le dio una segunda oportunidad a la marca japonesa Honda con su conjunto inferior en la temporada 2018 y luego de ver que los resultados fueron positivos con escudría Toro Rosso lo cual hoy en día es escudría Alfa Tauri el equipo austriaco decidió también que montaría las unidades de potencia japonesas en su conjunto principal a partir de la temporada 2019 dando así la oportunidad definitiva que le terminó dando alas a Honda creando una unión con Red Bull Racing que ahora mismo pela por victorias en cada fin de semana bueno, como motivo de esta relación exitosa y aceptando la decisión de la marca Honda Red Bull Racing confirmó que llegó a un acuerdo con el motorista nipón para seguir con su unión más allá del año 2021 y esto fue lo que se dijo hemos llegado a un acuerdo de diversificación que hará que el grupo de empresas de Red Bull y Honda trabajen juntos en una variedad de actividades que abarcan desde la transición del desarrollo de las unidades de potencia de Honda Red Bull Power Trains hasta el desarrollo de jóvenes pilotos, marketing o iniciativas de la marca así como actividad competitiva en una variedad de disciplina en el automovilismo en la Fórmula 1 y Red Bull Power Trains en la Fórmula 1 Red Bull Power Trains tendrá derecho a utilizar la propiedad intelectual de Honda en relación con la unidad de potencia a partir de 2022 si bien Honda apoyará a Red Bull Power Trains a través del ensamblaje unidades de potencia la provisión de soporte ingeniería en la pista y asistencia en las operaciones de carrera en 2022 a partir de 2023 Red Bull Power Trains asumirá la responsabilidad total de toda la fabricación y el servicio de los motores eso es lo que decía eso es lo que agregaba el comunicado del equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes y por último Red Bull confirmó que los experimentados trabajadores que ahora mismo trabajan con la unidad de potencia de Honda van a pasar a formar parte de sus filas y también se dijo esto además para garantizar la continuidad de exitos el equipo habrá una transferencia de los empleados de Honda Racing Development UK a Red Bull Power Trains y con esto me despido adiós, comifuera, chao y con esto me despido Gracias.